Hola a todos. Hola a Daniela. ¿Estás ahí, Daniela? ¿Me puedes confirmar si me estás escuchando? Tienes el micrófono, no lo tienes como disponible, pero me puedes confirmar por el chat. Daniela, ¿estás ahí? Hola. Ok, so we are going to start. Vamos a empezar, vamos a dar inicio, esperamos que alguien más pueda unirse a la sesión. Hola, Tatiana. Good morning. Tatiana, ¿me puedes confirmar si estás escuchando, por favor? ¿Estás observando mi presentación también? ¿Me puedes confirmar? Sí, señora. Ah, ok. Perfect. Thank you, Tatiana. So we are going to start with today's session. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Recordemos que este es nuestro programa, Invisible World Beginners. This is our virtual session learning activity for for hour five, six weeks. This is the final virtual session. Esta es ya nuestra sesión virtual final, ¿ok? Cerranos. Hola, Daniela. Bueno, entonces, como les decía, vamos a iniciar ya con nuestra última sesión, chicas. Esta ya es nuestra sesión final, básicamente la sesión de cierre. ¿Cómo les fue este fin de semana? ¿Larguito que tuvieron? ¿Pudieron descansar ese jueves, viernes santo y pudieron adelantar actividades? Cuéntenme. ¿Cómo van? ¿Cómo van con sus evidencias? ¿Van al día? ¿Tienen pendientes algunas? ¿Cómo van? ¿Aprovecharon este fin de semana? ¿Larguito para el desarrollo de actividades? Daniela, Tatiana. Sí, señora. Bueno, me alegra mucho. Daniela, ¿tú cómo vas? Bueno, de pronto, Daniela, no, no, no puede hablar en este momento. Entonces, pero sigamos. Espero que todos en general, las personitas que después van a estar revisando esta grabación, ya logren estar al día en sus actividades, aprovechando ese descanso larguito que tuvimos y ya se puedan dedicar esta semana únicamente al desarrollo de las evidencias del Activity Form y por ende, de pronto, que estén revisando cómo va su proceso y realizando de pronto cositas que tengan por ahí pendientes que no se hayan dado cuenta que de pronto estén valoradas o aplicadas en D o que se les haya pasado a presentar. Recuerden que el curso inició el 16 de marzo y finaliza este 29 de abril. Sin embargo, tenemos como fecha máxima de recepción de evidencias o de actividades el 27 de abril a la medianoche. Entonces, mucho ojo con eso. Recordemos que los criterios de aprobación son los siguientes, son cuatro resultados de aprendizaje los que se van a valorar en el curso y esos resultados de aprendizaje se aprueban presentando y valorando cada una de las evidencias que sé, que la conforman. Esas evidencias se valoren en A para aquellas que se aprueban y de para aquellas que no se aprueban y que se deben volver de pronto a complementar y volver a ampliar. Recordemos entonces que esta semana vamos a trabajar cuál resultado de aprendizaje. El número cuatro que hace referencia a describir la apariencia física de las personas utilizando la estructura y el vocabulario requeridos. Bueno, las reglas de que ustedes ya las conocen desde el inicio. Esta semana Activity 4 vamos a trabajar entonces la semana 5 y 6 desde el 13 de abril hasta el 29 de abril. Como les dije, fecha máxima de recepción de actividades el 27 de abril de la medianoche. Ustedes ya conocen los espacios de comunicación, cualquier cosita, por favor, se comunica conmigo y vamos a entrar ya en materia con el desarrollo de las dos evidencias que nos competen para esa Activity 4, que es la Evidence Interactive Activity I Love Shopping y la Evidence Consolidation Activity. ¿Claros hasta aquí, chicas? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Ok, so we are going to continue. Señora. Vale, gracias, gracias, chicas. Entonces, vámonos ya al desarrollo de la última actividad. Nos vamos aquí a la semilla del curso y vamos a entrar acá a contenido de curso. Para contenido de curso tenemos entonces que esta semana 5 y 6 vamos a estar desarrollando la Activity 4, ¿ok? Vamos a despejar acá el espacio de evidencias mientras que vamos a ir desarrollando o revisando el material de aprendizaje de esta semana que hace referencia a What to Wear Today. ¿Qué ponerme? ¿Ok? Entonces, para esta actividad vamos a desarrollar lo que es vocabulario sobre clothing and outfits, prendas de vestir y atuendos, vocabulario de colors, colores y vamos a hablar sobre physical descriptions and adjectives. Descripciones físicas y adjetivos. Entonces, como les comenté, lo primero que vamos a desarrollar es un breve vocabulario. Este breve vocabulario pues va a tener en cuenta que prendas de vestir, colores, como lo mencionamos al inicio y posteriormente vamos a hablar entonces sobre, bueno, aquí estamos hablando sobre adjetivos, short, attractive, 10, slim, thin, también tenemos vocabulario respecto a eso, apariencia física para poder hacer descripciones entonces sobre las personas. ¿Sí? Acá tenemos esos adjetivos y tenemos unas contextualizaciones para que ustedes como que las tengan en cuenta. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, acá ya tenemos como ejercicios prácticos. ¿Vale? Después de que ustedes tengan eso, la guía de aprendizaje nos dice que la primera actividad que vamos a desarrollar hace referencia a la Everest Interactive Activity de I Love Shopping. Entonces, la vamos a venir a buscar acá y como siempre deben dar clic acá en el score. Mucho ojo, ustedes ya saben cuál es la recomendación de desarrollo de estas evidencias. Siempre que vayan a dar inicio con ellas, traten, por favor, de que tomen evidencia del resultado final, es decir, de donde se apruebe, se muestra que se aprobó. Ustedes pueden tener la opción de traducirla. Aquí siempre les da la, las indicaciones iniciales. Bueno, acá nos dice que para presentar esta actividad, todos los ejercicios se deben presentar de forma correcta y cualquier situación que se llegue a presentar, pues se contacten conmigo. Entonces, vamos a darle siguiente. Aquí básicamente nos dice, nos plantea un contexto, es que nos da una situación donde Richard está en el centro comercial escogiendo algunos ángeles. Entonces, tenemos que escuchar qué es lo que a él le gusta y seleccionar de esa forma el marquilla. Nos da aquí, por ejemplo, nos está dando como un breve ejemplo. Entonces, vamos a hacer, a ver, tratemos de hacer el primero. Dice, I like the mannequin with the yellow shirt, blue jeans, brown cap and brown bag. Entonces, nos dijo que le gustaba, que a él le gustaba, le agradaba el mannequin con la camiseta amarilla, unos jeans azules, una gorra café y un bolso café. Entonces, démosle clic ahí para que se cierre y ayúdenmelo a buscar. ¿Cuál creen ustedes, chicas? Bueno, yo aquí el que más veo que se ajusta es este personaje. Ese es el correcto. Entonces, damos clic en Next. Recuerden que todos estos bolsitos tienen que estar en verde, es decir, que se hayan aprobado para que se pueda aprobar la actividad. Bueno, listos. Entonces, proseguimos. Recuerden que al final siempre entonces me toman evidencia donde todos estos bolsitos se vean en verde en caso de que no les tome la nota cuando ustedes vayan a verificar en el espacio calificaciones. Me envían esta imagen, me dan su nombre y me regalan su número de ficha, que es este numerito, que aparece acá en paréntesis. Y yo les colaborece los valores de forma manual en caso de que no les aparezca en calificaciones. Es decir, primero se van y verifican. ¿Listos? ¿Claros acá con esta actividad? ¿O tienen alguna duda? Echar un ingreso y volver a salir. ¿Listo, Daniela? ¿Listo, Tatiana? Sí, señora. Listo. Esto está muy sencillo. Vale. Vamos a cerrar. Después de esto, lo que nos dice la plataforma. Bueno. Otra vez evidencias. Es que desarrollamos esta actividad, la consolidation archivist. En esta actividad, ustedes lo que tienen que realizar es lo siguiente. Tienen que realizar dos archivos de audio. ¿Vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Vale? Usted admire mucho. Puede ser alguien famoso o también puede ser alguien conocido, un miembro de la familia. ¿Vale? Entonces, van a hacer dos archivos de audio describiendo a esas personas haciendo uso de la estructura gramatical que aquí la actividad nos solicita. Entonces, primero, para el stage 1, como nos dice, que sea un miembro de la familia. Entonces, aquí vamos a describir al padre. Entonces, empezamos. Bueno, entonces, ¿cómo ven? Bueno, esa es una compilación de básicamente todo lo que hemos visto durante el curso. Acá se presentan primero ustedes, dando su nombre. Posteriormente, presentan a la persona. Si es el papá, el primo, la tía, la mamá, la abuela, el hermano. Cualquier miembro de la familia que vayan a seleccionar y registran el nombre. Posteriormente, presentan su edad, haciendo uso del verbo tuvigiis. Entonces, bueno, esto del cumpleaños es opcional si ustedes lo quieren. La nacionalidad que lo vimos en la Activity 1. Y empiezan a hacer una breve descripción de su apariencia. ¿Vale? Su descripción física. Después de esto, indican qué es lo que les gusta usar. Qué es lo que estamos viendo en esta fase con las prendas de vestir. Y además de eso, con lo que les gusta. He likes to play soccer. Eso lo vimos en la actividad pasada. ¿Cuál es su equipo favorito? O qué otras cosas le gustan o qué no le gustan. ¿Listo, chicos? Y posteriormente acá, entonces, su idola. Por ejemplo, aquí están hablando de Lady Gaga. I admire Lady Gaga. She's a famous American singer. Her real name is Stephanie Johanna Angelina Germanotta. She's 28 years old. Her birthday is on March 28. Her parents are Italian. She's beautiful. She likes to wear colorful dresses. But she wears t-shirts and shorts when she's at home. Her favorite color is pink. She loves animals. She has two dogs and a cat. She likes to ride horses on weekends. ¿Listos? Ahí están, básica. Y acá, si quieren ustedes tener una muestra del audio, de ese speaking que yo le hice, aquí lo pueden abrir. En estos dos archivos. Dudas e inquietudes sobre estas actividades, muchachas. Sharon, bienvenida. Entonces, ya saben, son dos archivitos de audio los que me deben enviar. No me tienen que enviar nada más, ni imágenes, nada. Solo dos archivos de audio. Uno con mí, con la persona de la familia y otro con la persona que admiramos. ¿Dudas, inquietudes, chicas, ninguna? Profe, o sea que esa es la actividad número cuatro. O sea, solamente esos dos audios. Son esas dos evidencias. El archivo de audio y la evidencia de interactiva iLogshop. Ah, una señora. Listo. Serían esas dos. Bueno, recuerden entonces, como ya estamos a finales de curso, ya especialmente cuando desarrollen estas evidencias del Activity Form, se tienen que dirigir con mucho cuidado a este espacio de actividades complementarias. Y ya básicamente tienen que tener, por ejemplo, Daniela, Tatiana, Sharon, al día de que ustedes me envíen ya estas Activity Form, tienen que tener todo este espacio ya de actividades complementarias en A. Miren acá cómo es el caso, por ejemplo, de Cindy Valeria Jaramillo. Tiene desde la A1 todas las evidencias presentadas. Las dos de la A1 de la Activity Form ya están listas. Las tres de la Activity Form ya están listas, presentadas en A. La Activity Form también. Y solamente tiene pendiente de la Activity Form enviar la Consolidation Activity. Para que ustedes puedan aprobar el curso, todas estas actividades que son dos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tienen que estar presentadas y aprobadas. ¿Listos? Para que estos RAPs que están acá, el día de cierre se les cataloguen y se les valoren también en A. Porque si ustedes en la Activity 2, por ejemplo, que son tres evidencias, les faltan dos o tienen una faltando, pues no se les va a poder valorar. ¿Vale? Entonces, por favor, juiciositos con eso. Esta semana también les voy a estar informando por medio de un mensajito la opción o la posibilidad de que ustedes realicen la inscripción al siguiente nivel, que sería el nivel uno, conmigo, en caso de que estén interesadas, para que el día, bueno, el día del cierre, el 29 de abril, yo creo que ya para mayo, se esté abriendo entonces en un nivel uno conmigo. Las que deseen inscribirlo o los que deseen inscribir es el siguiente nivel conmigo. También va a estar la opción de las personas que no pudieron aprobar este curso beginner, lo vuelvan a inscribir conmigo. Entonces, les voy a estar enviando esos enlaces para que realicen la inscripción, si así lo desean. O si no, pues tienen la opción de, en Sofía Plus, realizar la inscripción de esos niveles, según donde se estén ofertando. Eso se los comento, es porque mi centro de formación tiene en este momento una bolsa que es privada, entonces, pues, por eso se estarían inscribiendo y tendrían la certeza de que el curso lo desarrollarían conmigo. Entonces, pues, ustedes ahí pueden escoger qué opción se les, se les ajusta más. ¿Vale, chicas? También se les va a estar la siguiente semana. Les voy a estar ya empezando a postear los listados de preaprobados para que tengan certeza de quienes ya tienen todo, todo listo, todo presentado. Y finalmente, pues, el día de cierre se les da a conocer también el listado final de aprobados. Tres días antes del cierre también les informo, pues, cómo va a ser el proceso de certificados, cómo ustedes lo van a descargar, en dónde lo van a descargar. Así que, por favor, muy atentos con esta información. ¿Vale? ¿Listos? ¿Dudas, inquietudes que tengan? Daniela, Sharon, Tatiana, ¿alguna duda o inquietud? Esa semana está muy sencillita en las dos actividades, así que, porfa, todos a ponerse al día con sus actividades. ¿Ibas a comentar algo, Daniela? ¿Todo claro? Todo claro, sí, señora. Vale, perfecto, chicas. Muchísima suerte. Les deseo unos procesos futuros. Por favor, ustedes que están empezando, con beginner, aprovechen todos los niveles que tienen escena, inscríbanlos, presentenlos todos, desarrollenlos todos, que, bueno, los materiales que allí se comparten, pues, son de buen provecho. Las explicaciones no están de más tan bien, son muy buenas para ustedes. Así que, por favor, los espero y espero encontrarme en procesos futuros, chicas. Muchísimas gracias por estarme acompañando aquí el día de hoy. Con cualquier cosita, estamos en contacto por medio del grupo, ¿ok? Sí, señora. Gracias, teacher. Bye. Thank you. Bye, Daniela. Thank you, Tatiana. See you soon. Bye, Sharon. Have a great day. Bye, bye. Bye, Sharon. Have a great day. Bye. Bye. Gracias.